El gobierno de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que deciden visitar México y los exhortó a mantenerse alerta y atender las recomendaciones de seguridad. Entre las ciudades en las que recomienda precaución se encuentran Piedras Negras y Acuña en el estado de Coahuila, así como Gómez Palacio en Durango. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos dio a conocer la actualización de las alertas de viaje para el país que fueron emitidas el 10 de enero pasado y que incluyó las revisiones subsecuentes a los distritos consulares específicos. Indicó que, en general, se mantiene el nivel de alerta de viaje para México y la evaluación específica por estados, aunque sugiere aumentar precauciones en algunas ciudades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca. Ante esta situación, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro Torres, manifestó que dista mucho esta alerta de la realidad que hay en Durango. Mira, a ver, yo creo que la región de La Laguna es una de las zonas más seguras hoy del país, o sea, entonces creo que contrasta con las estadísticas oficiales que tenemos en materia de los índices delictivos, así que nosotros vamos a seguir buscando el acercamiento con las autoridades de los Estados Unidos para que tengan información mucho más objetiva de lo que está pasando aquí en el estado, así es que Durango es un estado seguro, es un estado donde la gente puede viajar a cualquier hora sin problema alguno, no hemos tenido ningún incidente afortunadamente de esa naturaleza. Ustedes podrán ver que en lo que es el territorio de Durango no ha habido ni siquiera asaltos a personas ya sea nacionales o extranjeros, así es que creemos que vamos avanzando. Esto no quiere decir que no tengamos retos en materia de seguridad, claro que los tenemos, pero hay respuestas y resultados muy concretos.